El milagro de la vida. La formación del nuevo ser comienza con el proceso de fecundación, después de la capacitación en el primorsoide, mientras la corona raridad. Luego se forman los dos pronúcleos, el masculino y el femenino. Después, las cuatro células en el estadio de segmentación, y seguidamente se multiplican a ocho células por división mitótica, en ese mismo estadio, alrededor del tercer día. Luego, llegan al número 16, formando lo que es la morula. Después, se diferencian el blastocito, que es el embriolasto y el trofoblasto. Alrededor del séptimo día se implanta, formando el suicidio trofoblasto y el trofoblasto. Aquí se puede observar la placa coriónica alrededor de la extremidad y el ojo, al igual que los arcos farinos. A las cuatro semanas se observa el saco vitelino, la cavidad coriónica. Se puede observar aquí al embrión, con la cabeza casi mismo tamaño que el cuerpo, y el vientre prominente. La extremidad es un poco más definida. En el segundo mes, los dedos al principio se encuentran en una placa, o bien no están muy definidos. Y finalizando ese segundo mes, ya se separan formando lo que van a ser las extremidades, o sea, los dedos de las manos y de los pies. En el tercer mes, ya está más alargado y se empieza a formar lo que es el sistema óseo, lo que empieza al periodo fetal. Los ojos se encuentran en una posición metral y los dedos llegan a su posición natural. Al cuarto mes, sigue creciendo, sigue el aumento del tamaño, del peso, y se pueden observar aquí los genitales. En el quinto mes, sigue el aumento del tamaño, y ya se pueden palpar lo que son los primeros movimientos fetales, los cuales pueden ser percibidos por la madre. Podemos observar aquí, el bebé, en el arnio, en el embrión. Luego, seguidamente, en el sexto mes, el feto sigue creciendo. Del sexto al séptimo mes, del séptimo mes se empieza a formar lo que es la nubose, que lo va a cubrir. Empieza ya el sistema nervioso a madurar, los pulmones empiezan a secretar sustancias surfactantes, y empieza a haber intercambio de gastos, lo cual permite que puedan nacer. Al octavo mes, sigue creciendo su tamaño, su peso, y el noveno mes, 38 semanas, ya está listo para nacer. Y finalmente, nace el bebé.